Cambio en el escenario político de países vecinos y potencial impacto a Panamá es el tema del siguiente panel. Nos acompañan Rubén Castillo Gil, presidente de Conep, Marco Vinicio Ruiz, empresario, expresidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, ex ministro de Comercio Exterior y ex embajador de Costa Rica en China. Él se conecta de manera virtual. También está con nosotros Severo Sousa, expresidente de Conep y Tony Fleischer en la moderación. Muchas gracias José. La verdad que este panel a nuestro criterio viene en un momento muy particular. Los dos grandes socios comerciales de Panamá históricamente han sido dentro de la región Costa Rica y Colombia. No solamente por su cercanía desde el punto de vista geográfico, sino por la naturaleza de las ofertas exportables de ambos países. En el caso específico de Costa Rica, agradecemos a Marco Vinicio por acompañarnos el día de hoy. Es una persona que tiene una tremenda experiencia y conoce muy bien las relaciones entre Panamá y Costa Rica. Todos somos conscientes que en ambos países, específicamente en el caso de Costa Rica, ayer se inicia un proceso político nuevo con la toma de posesión del nuevo presidente Rodrigo Chávez. Y Colombia, que lo estará haciendo en los próximos días, también tendrá una variación en su estructura política, independientemente de cuál de los dos partidos mayoritarios o que están arriba en las encuestas sea el ganador. ¿Por qué lo quisimos traer como un elemento fundamental? Porque para nosotros como país, involucrado tan directamente en toda la relación comercial que existe a nivel regional, a nivel del continente y por supuesto a nivel mundial, es extremadamente importante entender un poco cómo esas dos variaciones políticas que se dan, tanto en Costa Rica como en Colombia, pueden incidir dentro de las relaciones regionales, pero también dentro de las relaciones bilaterales. Y por eso, esos cambios políticos, quisiéramos analizarlo en los próximos minutos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender un poquito que se genera incertidumbre. Se genera probablemente expectativas nuevas con el cambio de gobierno, particularmente en el caso de Costa Rica, que es un gobierno de derecha, y con la potencialidad de que existe una variación en Colombia con el caso de un gobierno potencialmente de izquierda. Sin embargo, Panamá sigue articulándose dentro de este escenario político y económico, y es por eso que hemos invitado de manera muy puntual a nuestro gran amigo y colega expresidente de UCAE, Marco Vinicio. Marco Vinicio, bienvenido y gracias por acompañarnos en este proceso de intercambio en el Foro de Reactivación del Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá. Muchísimas gracias, Tony. Me complace muchísimo estar aquí con ustedes esta mañana y sobre todo saludar a los grandes amigos empresarios panameños que durante muchos años hemos tenido diversos retos en diversas áreas de trabajo conjunto. Y un gusto, pues, estar con ustedes en esta mañana. Me parece, Tony, que en relación con los cambios políticos en Costa Rica, han sido calificados como muy positivos por el empresariado nacional. Rodrigo Chávez es un burócrata del Banco Mundial que durante un corto tiempo regresó a Costa Rica como ministro de Hacienda, se separó del gobierno, el gobierno anterior de Carlos Alvarado, y junto con Pilar Cisneros, una reconocida periodista y presentadora de televisión, integró el partido Progreso Social Demócrata, un partido nuevo, partido que hace un año no existía, prácticamente se fundó un año y medio antes de las elecciones. Entonces, eso ha sido, digamos, un terremoto, llamémoslo así, democrático, con este partido nuevo, pero tiene algunas dificultades que hay que entender. En primer lugar, la segunda ronda que se celebró para las votaciones fue el 3 de abril, y prácticamente es un mes para, es decir, para integrar el gobierno que ingresó, como tú lo dijiste ayer, el 8, perdón, el domingo 8 de mayo. Entonces, realmente es muy poco tiempo, sobre todo un partido que no contaba con cuadros consolidados como los partidos tradicionales. El Congreso está dominado por la oposición, al menos el presidente que ha sido electo hace unos días fue don Rodrigo Arias, un político muy, muy, muy reconocido de vieja data, hermano de don Oscar Arias, ministro de la Presidencia, muchas veces, y es el presidente del Congreso, y que es el que domina totalmente el Congreso, con el cual va a tener que negociar el gobierno. Algunos nombramientos que han hecho son muy bien vistos por el sector privado, y les voy a comentar. Y profesionales, y sobre todo de varios partidos políticos, a título personal, en Costa Rica no se estilan las coaliciones, es decir, quien participa en el gobierno lo hace a título personal, no en representación de un partido diferente. Tiene la particularidad, al menos así se dijo, que los candidatos fueron electos, inclusive por una selección de personal al estilo corporativo, incluso se solicitaron currículums y se contrataron hasta empresas que se acostumbran a la caza de talentos, llamémoslo así. El canciller es un buen amigo, Arnoldo André, es expresidente de la Cámara de Comercio, la ministra de Agricultura, otra buena amiga, es la presidenta de la Cámara de Exportadores, el ministro de Economía fue director muchos años de la Cámara de Industrias, el ministro de Turismo es un director de la Unión de Cámaras, y lo que él ha dicho, pues su primera abordaje, es que las prioridades están muy alineadas con las necesidades que ha señalado el sector privado, es bueno rescatar que Costa Rica ya es miembro pleno de la OCDE, con lo cual ya hay una agenda, diríamos, de transformación país, que es aceptada por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas, y por ahí es donde vamos. Él ya ha anunciado la eliminación de órganos desconcentrados de los ministerios, que hacían muy grande el Estado, un proyecto de ley para combatir la corrupción, para fortalecimiento del deber de denunciar, hay un proyecto también para actualizar las jornadas de trabajo, permitir jornadas excepcionales, de tres días, de trabajar tres y descansar cuatro, hay una reforma importante a la ley de aduanas para combatir el combate al contrabando, y elevar la categoría de la conectividad a internet prácticamente como un derecho humano. Ha sido muy polémico, con esto voy terminando esta primera parte, el anuncio de algunos decretos, que inclusive es una discusión ahorita, en estos momentos, quiere eliminar la vacunación obligatoria de los empleados públicos, nada más para los de primera línea, y el uso de mascarilla también, al estilo populista de Trump y Bolsonaro. Quiere eliminar el precio mínimo del arroz, quiere facilitar el registro de medicamentos y agroquímicos, permitiendo que cuando vengan de otros países desarrollados con mejores sistemas, puedan ingresar directamente. En el caso del Instituto Costarricense de Electricidad, ha anunciado reingeniería financiera para disminuir las tarifas eléctricas, una pronta instalación de las líneas de 5G, y esto que hablábamos hace un rato, ha anunciado acatar de inmediato la resolución de la Organización Mundial de Comercio, en relación con una demanda que afrontó Costa Rica por prohibir el ingreso del aguacate. Aquí hay una, creo que hay una señal, sin equivoca, de que el hombre va a respetar las normas internacionales y va a asumir el libre comercio como parte de su agenda. Ha anunciado una reestructuración del Ministerio de Transporte, y esos son solo dos días de gobierno. Entonces, como les digo, sí yo espero, con Panamá, por suerte, tenemos una relación política extraordinaria, yo diría que es de las relaciones políticas más sanas y más probables, pero se puede mejorar, hay algunos temas que ahora abordo, temas agrícolas que deberían ser superados, y que posiblemente el presidente Chávez y el nuevo ministro de Comercio, Manuel Tobar, es algo que van a abordar, cómo solucionar ese problema, pero sí veo yo que las cosas en Costa Rica están bien, obviamente hay que ver el apoyo político, cómo lo logra, como les dije, el gobierno tiene una fracción minoritaria en la Asamblea, pero llegó con un buen mandato, y creo que la gente en Costa Rica está esperanzada de un cambio que nos ayude a generar un mayor empleo y que nos ayude a integrar zonas marginadas, zonas costeras, que no están participando en el desarrollo. Gracias, Marco Dionisio. Bastante amplia la introducción, prácticamente anticipaste un par de preguntas que teníamos tipificadas para ti, y voy a aprovechar que nos acompaña el expresidente Severo Sousa, quien tiene una gran experiencia en materia de intercambio comercial con ambos países, tanto con Costa Rica como con Colombia, y donde él pudiera ampliarnos un poquito con ese escenario que planteas y con las dificultades históricas que hemos tenido, particularmente entre Panamá y Costa Rica, con lácteos, con productos cárnicos, carne de pollo, etc., y con el caso de Colombia, particularmente con textiles, calzados y demás, y él siendo un empresario de la zona libre, además de haber presidido la Asociación de Usuarios de Colombia. Severo, ¿cómo vislumbras tú, desde el punto de vista práctico, con mayor potencial de fortalecimiento el intercambio comercial bilateral entre Panamá y los dos países fronterizos? Bueno, antes que nada, muy buenas tardes ya, para todos los que nos escuchan, y nos ven, y muchas gracias por la invitación. Yo, mira, creo que como dijiste, Marcos Inicio ha hecho un parámetro bastante amplio de la situación que tenemos con Costa Rica, y tal vez, como él mismo dijo, lo único que quedaría ahí pendiente, o lo que quedaría un poco pendiente, que explicará un poco más adelante, y que compete mucho a los intereses en Panamá, es todo lo relacionado con el tema agrícola, o agropecuario en general, donde, como tú bien mencionabas, hemos tenido ya una relación estrecha, bilateral, complicada en algunos casos, muy buena en otros casos, con todo el tema lácteos, y habría que ver cuál va a ser ahora la política que se va a llevar a cabo en ese sentido con el país germano. Yo quisiera referirme un poco más a Colombia, porque, bueno, creo que es el que falta en este escenario, y en ese sentido, pues volvemos a lo mismo, hemos tenido una relación con Colombia de, como digo yo siempre, si tú miras dos, tres generaciones para atrás, todos nos vamos a encontrar algún pariente colombiano, así de estrecha ha sido nuestra relación, fuimos parte de la Gran Colombia en su momento, pero, en los últimos años hacia acá, nuestra relación ha sido un poco tormentosa, hemos estado más viéndonos en escenarios internacionales, en Ginebra, por ejemplo, con demandas y demás, temas que no han podido resolverse, con zona libre de Colón aún, temas que de alguna manera han fomentado lo que pareciera ser una mala relación, pero que sigue siendo, a pesar de eso, una relación comercial muy importante. Hoy en día, Colombia posiblemente, posiblemente no, es el mayor inversionista de la región, el mayor socio extranjero inversionista que tenemos en el país, y eso se ve claramente en la banca, se ve claramente en la industria, hoy en día, con inversionistas colombianos, de gran escala, y es donde viene también mucha preocupación, de lado y de lado, ante la posibilidad grande que existe, ahora a finales de mayo, de que en una primera vuelta, salga electo un gobierno, de tendencia de izquierda, y por todo lo que se ha venido comentando, en este gobierno, o este posible gobierno, perdón, de acciones que se tomarían, que no necesariamente van alineadas con, lo que hemos venido trabajando hasta ahora, en un amplio espectro comercial, basado en capitalismo, en empresarismo, empresariado, perdón, de ambos lados, pareciera ser que eso no va a ser, la tónica de ese gobierno, si llega a ganar, y en ese sentido creo que, va a haber una oportunidad, adicional para Panamá, en cuanto a la inversión, que pueda provenir desde Colombia. Ok, muchas gracias, Marco Vinicio, tenemos una, una agenda histórica, una agenda histórica, perdón, desde hace muchos años, que debemos reconocer, que se ha venido trabajando, desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista de seguridad ciudadana, todo el tema de la alianza que existe actualmente, que incluso recientemente hubo una reunión aquí en Panamá, entre República Dominicana, Colombia, Costa Rica, y Panamá activamente. Pero, cuando uno analiza esa, esa, esa agenda, y lo ve en su justa dimensión, definitivamente han existido avances, pero tenemos todavía temas que, muy políticamente, agarramos, y lo ponemos en lo que se dice, bueno, hagamos un estacionamiento de temas, lo que pasa, es que ya no existe, un reloj que soporte, esos temas, por la antigüedad que tienen, y hasta cierto punto, por esa posición tan cerrada, que ha tenido históricamente, Costa Rica, o, probablemente, si hacemos juicio de valor, probablemente Panamá también, y son puntualmente, tenemos una, un, actualmente, estamos con un sistema, en el que hemos tenido que encontrar, un sistema en paralelo, para poder exportar, desde Costa Rica, hacia otros destinos, particularmente Panamá, por el reciente hackeo, que sufrió, la página, o el sistema de hacienda, de Costa Rica, pero, ese mismo hermetismo, que ha existido, en el tratamiento, de temas muy puntuales, hasta cierto punto, el empresariado, se pregunta, bueno, hasta cuando vamos a encontrar, un mecanismo, de verdadera, solución de conflictos, porque, afortunadamente, son conflictos, que están sobre la mesa, pero, el tema, los tiempos, y la presión, que tienen los sectores productivos, demandan soluciones, mucho más rápidas, particularmente, en lácteos, cárnicos, porcino, pollos, frutas frescas, etcétera, ¿cuál pudiera ser, una ruta de acuerdo, que pudiéramos poner, desde el punto de vista, la iniciativa privada, para resolver estos temas, y no tener que esperar fallos, de la Organización Mundial de Comercio, que definitivamente, son burocráticos, no llegan a tiempo, y nos obstaculizan, de manera muy puntual, el desarrollo empresarial, entre ambos países. Sí, definitivamente, nosotros, tenemos que buscar, medidas alternativas, por supuesto, que la opción, de la Organización Mundial de Comercio, es una opción, un poco más larga, un poco más cara, para dirimir, algunas diferencias, comerciales, de manera amistosa, pero yo pienso, que, hay, algunas, acciones, yo diría, que, muy, que se pudieran tomar, muy pronto, el problema, ha sido, básicamente, que no se han renovado, las inspecciones, de planta, y no se puede exportar, a Panamá, al menos desde el punto de vista, de Costa Rica, como lácteos, carne de cerdo, bovino, carne de ave procesada, alimentos para peces, y ha habido problemas, para exportar fresas, tomate, banano, piña, creo que, debe haber una ruta política, y, y ahora, voy a, voy a, referirme un poco, a los números, y es una decisión, que se pueda, reanudar, las inspecciones de planta, certificarlas, con base, en un marco normativo, que existe ya, y es el reglamento, centroamericano, de medidas sanitarias, y fitosanitarias, si no hay que inventar, la rueda, ahí está, entonces, si procediéramos, a continuar con eso, ahí podemos, analizar, si hay plantas, que incumplen, con esto, pero tiene que haber, una decisión política, yo pienso, que el mundo actual, y la anterior intervención, lo dejo aclaro, los retos, que tenemos, por delante, son enormes, países, como Costa Rica, y Panamá, que son países, los más desarrollados, desarrollados, la parte sur, de Centroamérica, Panamá, con un mayor per cápita, prácticamente, 30 mil dólares, usando, la metodología, de la paridad, Costa Rica, con 20 mil, somos economías, que consumimos, y nos hemos beneficiado, de hecho, yo estaba viendo, los números de comercio, generales, y ha crecido, brincó, obviamente, cayó por la pandemia, pero, prácticamente, estamos hablando, de un comercio bilateral, exportaciones, e importaciones, casi llegamos, ya a los mil millones, en el 2021, 985, y, ya ha sido, un comercio importante, y, y yo pienso, que debemos, seguir adelante, y, a veces, a nosotros, nos enseñó mucho, el caso del aguacate, que yo mencioné, que es exactamente, lo que no hay que hacer, el gobierno de turno, en una medida política, para quedar bien, con algunos grupos productores, a los cuales, no había ayudado, por años, no les había dado, asistencia técnica, no les facilitó crédito, dijo, el, 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 el temor, es el aguacate mexicano, y lo paró, y, y, el consumidor, terminó pagando, por aguacate, de Perú, de otros lados, cifras, verdaderamente, 30, 40 por ciento más, y la producción nacional, nunca, nunca, va a ser posible, que alcance, al final, la OMC, haya un fallo, y, y prácticamente, Costa Rica, en los próximos días, va a dar, por finalizado, ese convenio, yo creo que, el tema, fue aplicar, una medida, para ayudar al agricultor, que no es correcta, no se perjudica, al consumidor, ayudando al agricultor, el agro, pues, si necesita, más competitividad, hay elementos, para hacerlo, y, yo pienso, que eso debería, somos países, complementarios, Costa Rica y Panamá, y eso, que en la ecuación, del comercio, a veces, olvidamos los datos, de servicios, muchísimos servicios, se intercambian, con Panamá, hay toda una serie, y, el mundo moderno, y eso, entraré en la fase final, nos invita, a probar, a tener temas, como, el turismo internacional, temas, que podemos trabajar, conjuntamente, sin ningún problema. Así es, gracias, Marco, Severo, más que una consulta, un planteamiento, lo mencionaste, con anterioridad, Colombia, representa, probablemente, uno de los mayores, como país, uno de los más grandes, o más importantes, inversores, extranjeros, en el país, cuando se dieron, estos cambios, accionarios, en empresas panameñas, por capital, extranjero, puntualmente, por Colombia, había muchas expectativas, sobre la posibilidad, de elevar, nuestro intercambio comercial, con Colombia, ¿qué ha sido, o qué ha sucedido, desde el punto de vista práctico, que ha obstaculizado, que la oferta exportable, panameña, tenga mayor acceso, al mercado colombiano, como se esperaba, versus el planteamiento, Bueno, en el mundo, del comercio exterior, hay algo que se llama, barreras no arancelarias, que, la verdad, que, comúnmente, son prácticas, utilizadas, por algunos países, cuando, de alguna forma, no te interesa tanto, que tu comercio interior, o tu industria interior, se vea afectada, la industria, en Colombia, es una industria, bastante fuerte, tiene manejo político, tiene fortaleza, y peso específico, dentro de la política del país, y a través de los años, ha quedado demostrado, con las intervenciones, que hemos tenido, ambos, ante la OMC, por diferencias, que se han dado, por ejemplo, por casos de, zona libre de Colón, y por casos, de la misma industria, panameña, intentando exportar, en muchos casos, hacia Colombia, y eso que quiere decir, que en teoría, y creo que, la mayoría de la gente, que nos está viendo, y escuchando, pues conoce el tema, en teoría, tenemos un acceso libre, pero en la práctica, se dificulta ese acceso, por algunos temas, que se plantean, en aduanas, que no han permitido, en las aduanas, muchas veces, de ambos países, pero en este caso, en particular, la aduana de Colombia, que no permite, ese libre acceso, o fácil acceso, como debiera ser, y que muchas veces, imposibilita, que la oferta exportable, panameña, llegue a Colombia, si a eso, le sumas, el hecho, de que la mayoría, de nuestra industria, hoy en día, está en manos, colombianas, o de inversionistas, colombianos, la realidad, es que no ha sido, planteado, de esa forma, para volverse, a exportar, ellos mismos, como quien dice, sino para utilizar, Panamá, siendo un centro, logístico internacional, y un puente, hacia el resto, de la región, para usarlo, casualmente, como puente, para la región, y no solamente, abarcar, el mercado panameño, sino en algunos casos, irse hacia Centroamérica, y Caribe, y eso, al final del día, trae consecuencias, que la balanza comercial, con Colombia, sigue siendo, totalmente deficiente, creo que, por ahí leía, que nosotros, Panamá, como tal, fue, creo que el tercer destino, de exportación, en la región, para Colombia, nosotros, ni remotamente, ni siquiera, de zona libre de Colón, hoy en día, Colombia, de zona libre de Colón, es, si acaso, un 7, 7,5%, cuando en algún momento, fue, el principal cliente, con casi un 20%, en algunos casos, hasta 22%, y eso, te indica, de alguna manera, como hay ese desbalance, si a eso, le sumas el tema, de que, posiblemente, como país, tampoco estamos, implementando, las medidas, desde el punto de vista, gubernamentales, necesarias, para, ni promover, o, suplir, o solventar, esas fallas, o esas barreras, que nos ponen, entonces, se dificulta mucho, que nosotros podamos, desde el punto de vista, de producto exportable, llegar a Colombia, tal vez, como decía alguien, si no existiese, el tapón del Darién, sería más fácil, por vía terrestre, pero bueno, el tapón del Darién, existe, así que, el tráfico que se dé, por ahí, yo creo que será, de otras cosas, no necesariamente, ofertas exportables, así es, presidente Castillo, parte del, del propósito, de este, de este sector, de este panel, era, tratar de encontrar, esos elementos, que identifican, más que el comercio, existente, las barreras, que hoy en día, estamos enfrentando, voy a tratar, de combinar, las dos preguntas, para que usted, nos haga una reflexión, final, pero realmente, independientemente, de los vaivenes políticos, entre nuestros países, Panamá, Costa Rica y Colombia, ¿cómo hacemos, para definir, una agenda, de desarrollo, entre estos, tres importantes, socios, de la región? Y dos, o como complemento, si América Latina, ha venido, sufriendo, de manera significativa, o no sufriendo, ha venido, variando, cambiando, sus estructuras políticas, donde hay, una gran cantidad, de países, o algunos países, de relativa importancia, que se han orientado, hacia el modelo, de la izquierda, ¿cómo el sector, privado, puede, administrarse, dentro de estos, cambios políticos, y mantener, la agenda económica, que es la que, ha realmente, sacado de la pobreza, a la mayor parte, de la población, latinoamericana? Sí, buenas tardes, gracias Tony, la verdad, es un honor para mí, estar en el medio, de dos expresidentes, de Conep, y recibir también, virtualmente, a Marco Vinicio, que es un honor, que participe, en este foro. Quiero referirme rápidamente, a algo fundamental, nosotros estamos viviendo, un periodo, de turbulencia, económica, que también, deviene, en un periodo, de afectación, de las relaciones políticas, yo creo que hay una crisis, de gobernanza, a nivel global, y específicamente, en América Latina, hay algo, que dijo, en su momento, el expresidente, de gobierno español, Felipe González, sobre la democracia, la democracia, no necesariamente, garantiza, buenos gobiernos, pero es un factor, para cambiar, a los malos gobiernos, a través de los procesos, constitucionales, y me parece, una frase, fundamental, cuando uno, analiza, la realidad, de nuestros países, también, el mismo, Felipe González, habla, de la centralidad, es decir, los políticos, en nuestros países, deben buscar, la centralidad, evitar, la confrontación, y establecer, un terreno común, sobre, el marco, de la democracia, para garantizar, el desarrollo, cualquier, regresión absurda, como diría, el expresidente, de Brasil, Cardoso, no, hay, hay regresiones, cuando buscamos, procesos estatistas, lo que hacemos, es vulnerar, la posibilidad, del desarrollo, los procesos, estatizantes, que implican, que haya, mayor involucramiento, del estado, en la vida, cotidiana, del ciudadano, destruye, la posibilidad, de generar, espacios, para la libertad, para la creatividad, para el emprendimiento, para el desarrollo, de nuevas ideas, que se transformen, en inversiones, en desarrollo, socioeconómico, hemos dicho, permanentemente, que no habrá, posibilidad, de desarrollo, si eliminamos, la ecuación, a la empresa privada, o si afectamos, a la empresa privada, a través, de las llamadas, falacias, ad hominem, es decir, se señala, la empresa privada, como una especie, de, de, elemento, pernicioso, cuando en realidad, es un facilitador, del desarrollo, económico, de nuestras naciones, eso lo dice, la historia, y hay una data, contundente, que lo corrobora, nosotros creemos, que, nuestras sociedades, se pueden equivocar, a través, del escogimiento, de figuras, que van por la vía, de la estatización, todo depende, de la fortaleza, de la democracia, si la democracia, es fuerte, con instituciones, vigorosas, robustas, ese no es, un inconveniente, en el debate, democrático, la empresa privada, demostrará, haciendo sus observaciones, que el mejor sistema, es el sistema, es la libre empresa, que garantiza, la libertad, que garantiza, el desarrollo, y la posibilidad, de que cada quien, pueda construir, su proyecto, de vida, cuando hablamos, de nuestros vecinos, es importante, que nosotros, desarrollemos, políticas, para profundizar, las relaciones, y establecer, agendas comunes, hace muchos años, se habló, en el caso de Colombia, que bien pudiera, replicarse, en el caso de Costa Rica, de realizar, una agencia, de amistad, que establezca, las agendas, que pudiésemos, desarrollar, desde el punto de vista, económico, social, y cultural, ese sería, un hilo conductor, para restablecer, a través de la sociedad, y no necesariamente, a través, o únicamente, a través, de las instancias políticas, establecer, esos vasos comunicantes, que permitan, que las relaciones, se profundicen, se desarrollen, y que sean, de mutua satisfacción. Muy bien, nos quedan pocos minutos, Marco Vinicio, un mensaje final, para los participantes, en el foro, sería bien recibido, y por supuesto, desde ya, agradecemos tu participación, y como siempre, colaboración, con el CONEP, y con todos nosotros, los panameños. Bueno, básicamente, seguí siguiendo, los comentarios, del presidente Castillo, es fundamental, renovar, esos vínculos, de amistad, yo creo que, un nuevo gobierno, un nuevo funcionario, siempre es, un, una oportunidad única, muchas veces, me tocó, cuando fungí, como ministro de comercio, de ir a Panamá, acompañando a presidentes, a mí me tocó, finalizar, el tratado de libre comercio, entre Costa Rica y Panamá, que estuvo, congelado, por muchos años, y, y sé, que los empresarios, panameños, desean, trabajar conjuntamente, con los costarricenses, deberíamos ver, las oportunidades, conjuntas, ahí se mencionó, del near shoring, ese es un tema, que, ambos países, podemos trabajar, en cosas importantes, complementarias, se nos presentó, hace algunos años, la oportunidad, de tener una relación, con China, yo creo que, por ahora, posiblemente, las circunstancias, políticas, la va a congelar, un rato, por diversas, circunstancias, pero, es un tema, que, deberíamos avanzar, conjuntamente, China, es un actor, fundamental, en el mundo moderno, no vamos a ignorarlo, evidentemente, está Estados Unidos, Estados Unidos, no debemos, está la Unión Europea, y, y, tenemos que, trabajar con todos, esa es la realidad, de países, en el centro de América, y de esa manera, conjuntamente, no, no quiero dejar de lado, la integración centroamericana, sigue siendo un mercado, y una relación, fundamental, para todos los países, hemos, creo que, hay que, hay que fortalecerla, hay que asegurarnos, que se trabaje, es un mercado natural, es un mercado, importante, y, y, tenemos que seguir adelante, entonces, yo pienso que, que Costa Rica y Panamá, pueden caminar juntos, en, en muchísimas áreas. Muchas gracias, Marco Vinicio, Severo, algún comentario de cierre, por favor. Sí, cómo no, totalmente de acuerdo, con lo que expresaba, Marco Vinicio, con lo que dijo anteriormente, el presidente Castillo, yo creo que aquí, lo que falta un poco, por lo menos, en el caso nuestro, en Panamá, es integrarnos más, nosotros, como un solo ente, sólido, buscando la posibilidad, de implementar, todas estas herramientas, que ya tenemos, y con esto me refiero, alianzas públicos, privadas, a buscar, esa alianza, con estos otros, dos países vecinos nuestros, buenos vecinos nuestros, con los que nosotros, tenemos que buscar, la forma de hacer, una sinergia, que nos lleve, a un mayor desarrollo, regional, no solamente, cada país individual, pero sí, primero cada país, porque tenemos que ver, nuestras necesidades individuales, pero tenemos temas, en los que cada uno, puede contribuir con el otro, nosotros, somos reconocidos, por tener un centro logístico, de vanguardia internacional, por tener un centro, bancario, de vanguardia, Costa Rica, es muy reconocido, por el tema turismo, que nosotros, estamos tratando, de desarrollar, y por qué inventarnos, las ruedas, si Costa Rica, ya está avanzado, en eso, por qué no, tener algún tipo, de intercambio, que nos lleve, a hacer un desarrollo, conjunto, Colombia, por su lado, tiene una industria, muy fuerte, Costa Rica también, hay cosas, en las que podemos, trabajar de conjunto, nosotros tenemos, un tema reputacional, hoy en día, como país, que estamos tratando, de solventar, ante la OCDE, y resulta, que nuestros dos vecinos, son miembros, de esa institución, entonces, por qué no, buscar, de alguna forma, esa alianza, que nos permita, a todos, salir adelante, de marcar, las oportunidades, buscar, cómo aprovecharlas, e implementarlas, y para eso, vuelvo, insisto, en lo que decía, el presidente Castillo, es necesario, integrar, al sector privado, dentro de esa agenda, porque está demostrado, que los gobiernos, tal vez, porque en nuestros países, cambien, en periodos muy cortos, cambian, también, mucho la dinámica, de lo que se viene haciendo, pero el sector privado, y sobre todo, a través de los gremios, que lo representan, está ahí, siempre constante, tratando de, buscar lo mejor, para el país. Muchas gracias, una vez más, gracias a Marco Vinicio, desde Costa Rica, al presidente Castillo, y al presidente de Severo, por habernos acompañado, en esta sección, de la mañana. Gracias.